Para que vean que es lo que es, esto es lo que hay Manito, tumba esta vaina de allá Ustedes de allá para acá no son de nada Los huecos de allá son un diamuto Si tú no dudas, 35 o 1 ¡Chico 9! ¡Eh! 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 ¡Chico 9! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chico 9! ¡Ay, Jesús! 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 ¡Ya! Estamos aquí, son las... ¡Chico 9! ¡Son las diablo! ¡Son las 7 de la mañana! ¡Son las 7 de la mañana y estamos aquí! ¡A las 7, Marito! ¡Y a las 7, estamos! ¡Vamos a trabajar! ¡Pica, pica, va! ¡Estoy bien!